Estamos lanzando algo que nos parece de extremada importancia, que es una plataforma para que las comunidades que están pidiendo aplicabilidad, es decir, en el proceso de evolución de sus tierras, puedan seguir en qué parte del proceso están en línea y de manera transparente. La plataforma que acabamos hoy día de presentar, que es un gestor documental que vamos a digitalizar el proceso de tramitación de la aplicabilidad para el artículo 20, letra B. Esto va en directo a beneficio de las comunidades, puesto que va a reducir en un 30% el proceso de tramitación para la aplicabilidad. Para iniciar el trámite se van a demorar 5 minutos. Imagínense lo que eso implica para una comunidad que viene de Lonquimay, por ejemplo, en donde tiene que invertir un día completo, para poder hacer solo ese trámite. Hoy día lo puede hacer desde su casa en 5 minutos y el trámite queda iniciado en la conada y posteriormente se hace la tramitación interna.